Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me entres el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, alguien te capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me entres el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.